Metidos estamos ahí más que todo. Ah, pero a ustedes le pidieron permiso, ¿dónde están ustedes? Ajá. ¿A él? Sí, pues cuando yo muy me junté con mi marido, pues, él vivía ahí con su familia, ¿verdad? Pero como muchos problemas que han habido, entonces él nos ha sacado de ahí. Y como nosotros no tenemos en dónde irnos, pues, mi marido como está trabajando, pues, si a él no le pagan lo suficiente. Entonces, no hemos podido salirnos de ahí porque él no tiene láminas, si no tiene orfón, ¿en dónde hacer su casa? Más que todo, ustedes no tienen nada, absolutamente nada. No, nosotros no. Qué lástima, qué lástima. Pero bueno, esperamos que con la ayuda de Dios todo es posible. Pues como decimos, ¿usted se llama Lilia? No, Lidia. 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 Bueno, doña Lidia, ya usted, ya es acompañada con esposo, más que todo. Ajá. Ah, no, pues, qué bueno, me alegro ver a doña Lidia. Eh, como decimos nosotros, nosotros íbamos con todo cariño, íbamos a llegar hasta su casa, pues, nosotros nunca sabemos las cosas que le pasan a uno, todo esto. Y esperamos de Dios que todo esto se va a tranquilizar su padre, su suegro es. Sí, él es suegro. ¿Es suegro? Ajá. Él es papá de mi marido. Ay, papá. Sí, 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 sí. También viene enojado su suegro, usted. Y vaya que no trajo machete y otra cosa más para... Y bueno, nosotros hemos entendido y como siempre hemos dicho, de que entrar en un hogar hay que estar uno más... Lo que más puede uno es evitar problemas y no buscar problemas. Sí, 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 es cierto. Allá, bien. Ustedes otros bien no sabido que ustedes tienen que ir a la hueltona, no lo habían traído en el carro. Nosotros pensamos que por aquí van a cruzar ustedes. Sí, es que como lo que pasa es que aquí como está muy hondo, entonces, como está muy así de abajo, entonces, está mal. No se puede cruzar. Sí, pues mire la gran hueltona que fueron a hacer yo. Disculpenos ustedes también que lo hicimos caminar ustedes. Bueno, doña Manuela, buenas tardes. Buenas tardes. Doña Marta. Doña Marta. Buenas tardes. Disculpe usted que la dejamos allá. ¿No sabía que tenía que dar la hueltona usted? Bien, tenemos que dar la vuelta. Así que perdonen a ustedes un inconveniente que... Así que nos pasa, pero... Ahí la gran hueltona tenemos que dar para salir de este lado. Igual aquí en un barranco tenemos que pasar. Pero ahí sí con la necesidad de uno dar la vuelta donde uno pueda llegar. Sí, sí, sí. Y donde ya no, nos quedamos también. ¿Y ese hombre es su esposo? Es, fue mi esposo. ¿Fue su esposo? ¿Ya no viven ya? O sea, que ahí está él, porque va a... Él dice que él va a hacer un préstamo para pagar la casa, pero yo mi casa, como le dije ese día, yo ya la perdí. Yo ya la perdí. Por 20 mil me está cobrando la señora 35 mil. Y no tengo ese dinero. ¿No tiene? No tengo ese dinero. ¿Para rescatar su casa? Mi casa. Mi casa es de bloques. Pero con todo el dolor de mi corazón, cuando mi mamá murió, yo le fui a pedir ese favor a la señora y me quitó mi casa. Pero es su mamá la que... La que falleció. La que falleció. Hace dos años. Y lo dejó el nombre de su casa. ¿Cómo está eso? No, yo le entregué la escritura a la señora por 20 mil quetzales. ¿Usted hizo como un préstamo? Sí. ¿Por 20 mil quetzales usted entregó la escritura a su casa? Así es. ¿Y ya no la pudo pagar? Y ahora le quedó la casa a ella. Le quedó la casa. ¿Y ahora? Ahora no tengo. Ahí donde estoy, estoy alquilando porque es terreno del papá de mis hijos, pero nos cobran 100 quetzales. ¿Al mes? Ahí donde están viviendo ahorita. Pero por qué, yo no entiendo por qué esto de que le cobran y si fue su esposo. No sé, él es muy malo y nos ha hecho sufrir y a 25 años viví con él. ¿Y nosotros les asustamos creen? No, 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 no. ¿Los asustamos porque yo iba allá? Buenas tardes. ¿Y usted venía allá para afuera? Sí. Incluso cuando él... ¡Eh! Mejor me hice un poco para atrás antes de que yo metiera el pie para adentro del sitio, ¿ya? Ah, sí. O sea, nos llamamos doña Martita, de que nosotros no podemos llegar allá. Y eso me dijo mi suegra ahorita, si querés, mi hija, ¿por qué no vienen aquí, pues? ¿Por qué no vienen aquí? Porque mi suegra me apoya. No tengo tortillas, ella echa tortillas de aquí atrás de la casita. Ella ahí vive y me dice que... No, pero ya acá estamos nosotros en la calle, no nos puede hacer nada. Sí. Nosotros acá no estamos, por decir así, en su sitio ya. Lo que él dice es de que no les da vergüenza que los están grabando y ahí los va a ver todo el mundo. Pero la vergüenza es robar. Sí. La vergüenza es robar y andar ahí lo que uno está haciendo. Es mejor pedir y no robar. Mi mamá ya lo va a parar, te ayudan en esa voz. Si ella no te ayuda a que te chingan, mira. No, no creo. No creo. Allá viene Alvarita. Me da pena, tío. A mí me está dando pena. No te hay palos, no se huele. Porque a nosotros, a mí me da pena porque yo tengo mi familia, tengo mi esposa, no la quiero dejar. No es eso, pero si de todas maneras, si viene agresivo. No puede. Él tiene la voz desde Alejandro. No puede. No, pero mal. Dios, el padre. Pero mala onda que sea, ¿sí? Porque mira cómo les hizo, cómo les habló a ellos. Yo por eso que ahorita... Mejor llámenle, don Pablo, tío. Pero de todas maneras, don Paulito, ahí te acuérmelo para él, porque es nuestra música. Voy a ver yo cómo hago, porque yo también no quiero ir de ahí. Yo me voy a ir. Les voy a avisar antes de ir. Porque yo, parece que para Xela me voy a ir. Para Xela me voy a ir. Porque ya no, ya no quiero estar aquí. Ya. Antes de que él saliera preso, dije yo que me iba a ir. Pero ahorita ahí le acaba de salir preso, ¿no? Sí. Por eso él no puede hacer. Se juegan de mi mamá. Por eso él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada. Si llamo a la policía, se lo llevan. Ahí ya no sale. Lo mejor que no me moleste, porque... Nosotros no está pena, tío, porque nosotros mayormente los puede esperar allá adelante, tío. No hace nada. Ahí sí ya no es capaz el señor, ¿no? Ah, pero usted lo puede decir así. Como uno en la vida de uno, nunca sabe qué es lo que le viene en la mente a uno. Tal vez acá no nos puede hacer daño, pero más en adelante nos puede hacer algo. Como nosotros no somos de andar buscando problemas. Bueno, a mí me está dando pena ya por estar acá ya, porque ya me entró un miedo ya. Nunca he visto así, casos así. Nunca he visto. A mí hasta me han sacado las horas de la noche, bueno. Ahí están ellos de testigo cuando nosotros estábamos conviviendo la casa. A mí me sacaba las horas de la noche. ¿Con qué gente no me arrimó? ¿Con qué gente? Yo he sufrido. Yo no sé qué chingado usaba ahí. A veces digo, a veces no tenía valor de ir. Pero yo decía, yo no aguanto. Y desde que rato me dije yo que ya no... Con eso tiene una orden de alejamiento. ¿Qué podemos hacer así, tío? Este, miren, pues nosotros traemos una ayuda para ellos. Le tenemos que entregar la ayuda. Tenemos que grabar el video para evidencia de las personas que lo van a ver o así. Pero nos gustaría una mesa para entregarle sus cositas y de ahí para allá. Pues nosotros no le prometemos ir a dejarlo ya, porque... No, hay un poco lo que hace. Yo tengo un problema también, porque les pueden hacer algo. Yo es por ayudar, pueden salir comunicados. Pues eso es lo que yo tengo miedo. No, el que no me diera llamado el día de hoy. Ahí está, mañana se va con la mía. Pero es que las ayudas no se saben. Sí, hombre. Ahí sí, cuando yo hago mi limpieza, yo... Ay, Dios, hasta por eso. Dice, mira, ese día yo bajé a Cocales a ver mi lavado. Sí que saber con qué es mi casero, por eso abandoné todo. Pero Dios, mira, de que yo miro qué hago para mis hijos. Si ni nos da, ahí nos chingo. ¿Me hubiera traído la mesa, Castillo? Bueno, pues señor Vero, gracias ahí. Gracias, señora. Por acompañarnos también, porque la verdad que yo sí me preocupé, porque nosotros, el canal de nosotros es un canal de ayudar a la gente, apoyar a la gente, pero no es un canal de hacer problemas, va usted. Y si conseguimos problemas, pero ahí sí esa parte nosotros no lo hacemos. Sí, no, eso es cierto. Nosotros no vamos... Uno con la necesidad viene a abocarse hacia ustedes. Sí, sí. Ustedes no andan buscando, ustedes andan viendo, que Dios toca corazón para podernos ayudar. Así que disculpen. Así es, Victoria, al favor de salvar el postal para acá. Usted marcó el suyo, compró un día, ¿verdad? Sí, yo también. Vale, lo que no está marcado es el de... Así es que hoy sí nos va a disculpar, doña Marta, que él le va a abocar... No muy sirve, pero hace el paro todavía. Ahí paro, ¿no? Ahí. No, se me jodió, espérame, ahí, ahí. No, espérate, jala un poco. Ahí es, ahí la libreta lo cargo ahí. Ahí no se abre. ¿Está? No, no se va, ahí está. No sirve mi mesa. Ahí está. A ver si no se van a caer con todos los días. Váyalo, voy a tocar un poco para acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está, te voy a decir, Jesús Martín. ¿Está para acá? No. Un dato, para ver más. ¿Qué más nada? ¡No! ¿Está para acá? Dale, pues te cuide, dale vuelta. ¿Cómo? ¿Y yo es que te voy a ir a vuelta? ¿Va por la banda? ¿No te cuide? Bueno, así que bendiciones a cada uno por nombre. Así que vamos a entregar esta ayuda acá a doña Marta, a la orilla de la calle, mil perdones. No hemos hecho una ayuda así, ¿verdad ustedes? Pero ustedes ven cuál fue el motivo de no entregarlo en su casa, ¿verdad? Porque ella no vive en su propia casa, en su propio terreno y no podemos hacer nosotros nada ahí. Gracias al hermano Jesús Martínez. Así es, hermano Jesús Martínez. Yo he estado bendecido a doña Marta por la ayuda que siempre le mandó. Nosotros nunca hemos entregado ayudas así como nos sucedió el día de hoy. Lo sentimos muy triste ahorita porque ahí yo en mi mente nunca me imaginé lo que pasó. ¿Te asustaste de que? Sí, yo me asusté. No, dejemos de esto ahorita que nos puede encontrar en el camino, tío y yo. Como usted sabe muy bien que con una piedra que le den al vidrio el camión es un delito para uno mismo también. Así es. Gracias.